muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatic si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos listo entonces en esta actividad la hice porque algunos me mandaron el correo que no entendían entonces les voy a ayudar con un pedacito de la actividad vamos a dar las cinco pasos les dice la parte 1 verificar la configuración predeterminada del switch como hacemos eso pues vamos a ir a cam en el switch le damos doble clic y le escribimos show running conflict es enable y show running conflict en el show running conflict nos damos cuenta que él no tiene nada configurado miren no hay contraseña no hay nada entonces listo decimos el primer paso para la parte 2 dice establecer la configuración básica les vamos a ir bajando la idea es que ustedes van leyendo y las preguntas que hay me las van solucionando en un archivito perfecto vamos a ir vamos en la parte 2 nos dice a listo el nombre que le voy a poner es ese 1 miren que él nos va llevando entonces le decimos acá configure terminal y luego hostname ese 1 ojo la s es mayúscula en que cuando le enter que va a pasar vamos a mirar cuando yo le enter me va a decir que el porcentaje va a cambiar le doy enter y miren antes ya un 0% ahora ya llevo un 6% bien pues ya podemos ver que el nombre realmente cambia ese 1 seguimos la siguiente parte dice luego luego de eso ahora van a poner la configuración de la consola entonces line console 0 y luego le vamos a decir password y miren el password que él me entrega el password que me entrega es led main pues vamos a utilizarlo decirle listo perfecto luego le decimos la bien y luego salimos vamos a probar que eso esté bien control z para salir y éxito luego me dice el password le digo led main él me va a decir perfecto ya puedes entrar es el primer pedacito miren que ya llegamos con eso al 18% luego de eso vamos si él me hace las preguntas yo las iré solucionando ahí el siguiente paso me dice bueno configure ese password entonces le vamos a decir a bueno enable y le vamos a decir acá básicamente configure terminal configure terminal y luego le vamos a decir enable enable password y me dice bueno el password es c1 pesos de cero y ya le damos enter y ok miren que él no nos sumó pero acá yo vi ahorita un simplemente una nota que nos dice que obviamente hasta que no le demos el service password encryption no nos va a contar listo perfecto entonces acá me dice listo entonces configure de la ita secret pues vamos a configurarle esa la enable secret antes de eso probemos este pedacito vamos a decirle ex y vamos a darle ex el primero el primero era led main enter cuando yo le enable pues miren que él me va a pedir el otro password y el otro password que le pusimos fue c1 pesos de cero y él me lo va a dejar correr yo sé que no se ve en la pantalla por seguridad no lo deja ver pero pues ahí no lo está no lo está tomando lo que yo les estoy diciendo es lo que estoy escribiendo es ya le puede decir configure terminal y en configure terminal ahora me dice venga dele enable secret lo va a decir enable secret entonces ya le puse el luego voy a salir exit y vuelvo y salgo exit me pide el password entonces cuál password es el que le voy a poner ahí el de consola que era el led main entonces él me dice listo perfecto ya puedes correr lo que apoya y cuando le de enable entonces si él me va tenemos dos password ahí enable password y enable secret cuando yo pongo enable secret el enable password queda cancelado pues yo voy a escribirle el que había puesto en el enable password que era c1 pesos de cero y ahí está le voy a enter y él no me deja pasar más ahora le voy a escribir el que está en el enable secret que es it sa secret y miren que ahí él me deja pasar porque porque yo le puse el enable secret ojo el enable secret es para que me deje entrar al modo de configuración global luego de eso me dice listo encripte las contraseñas como lo hacemos configure terminal y en configure terminal que se vea y el config le vamos a decir simplemente service password encryption y él me va a encriptar las contraseñas listo luego vamos acá y él me va a mostrar que hagamos el service password encryption ya lo hice y luego el banner mod no es más entonces voy a coger lo que él quiere que yo le pegue en el banner mod lo voy a copiar y se lo voy a pegar acá entonces le vamos a escribir el comando banner mod y le pegamos presente le ponemos una almohadilla pegamos y le ponemos otra almohadilla listo la almohadilla para iniciar pegamos el mensaje o escribimos lo que vayamos a escribir y la almohadilla para cerrar enter perfecto ya vamos en 43% luego de eso me dice más abajo me hace la siguiente me dice que falta copiarlo entonces yo le digo a listo entonces salgo y le doy el comando copy running config startup config y le doy enter dole de enter me pregunta si quiero guardar cuando guardo miren qué pasó yo ya llegué en este momento al 50% pues en el 50% quiere decir que ya voy en la mitad y hasta ahí lo voy a dejar porque porque ya configure ese 1 cuál es el trabajo que les queda pues configurar ese 2 listo ok chicos espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones